Amigos, no olviden seguirme en mi página de Facebook, donde también subo todos los vídeos que subo al canal. Si tú eres de usar mucho Facebook, pues te veré ahí. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ZAP, el canal donde hablamos de todo lo relacionado al mundo geek, cómics, películas de superhéroes, etc. Hoy tenemos un vídeo de noticias, voy a tratar de hacer uno por semana sin falta, y la verdad que hoy tenemos bastantes, bastantes noticias. Vamos a empezar con Marvel, esta vez será la pequeña Marvel la que abrirá este vídeo. Ya comenzó el rodaje de la segunda temporada de Loki. Para mí, hasta el día de hoy, creo que es la mejor serie de Marvel, de todas por lo menos para mi gusto, y el final de temporada quedó tan abierto, tan picando, tan, tan realmente como dejándote con ganas de ver qué demonios va a pasar, que me hace muy feliz personalmente que ya se esté rodando la segunda temporada y espero que ustedes también, por supuesto. Obviamente recién empieza el rodaje, seguramente de aquí a un año casi veremos la segunda temporada, pero vale la pena la espera. Pasando a otra noticia de Marvel, supongo que ya todos vieron Doctor Strange de Multiverse of Madness, y si no lo vieron, bueno, no sé qué pasó con ustedes, lo siento, pero ya deberían haberla visto, así que voy a hablar spoilers. Vieron que en la película sale Mr. Fantástico, Reed Richards, interpretado por John Krasinski, que es el actor que se viene rumoreando hace muchísimo tiempo que iba a interpretar al personaje y que los fans también querían que él sea el que lo interprete. Bueno, Marvel cumplió nuestro deseo. Ahora se viene rumoreando desde hace unos días que es bastante probable que él también dirija la película de los cuatro fantásticos que se estrenará de acá a un año o dos. Y eso es una buena noticia, sinceramente, porque John Krasinski es un buen director, no solamente un buen actor. Y la pregunta es si llevará él a su esposa, Emily Blunt, que también es una gran actriz, para que interprete a la Mujer Invisible, a Sue Storm. Sería fantástico. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes que John Krasinski dirige esta película? Obviamente sigue siendo un rumor por ahora. Y la última noticia que tenemos de Marvel antes de pasar a DC no es muy buena. Y es que últimamente muchos fanáticos de Marvel se han hecho oír quejándose. ¿De qué se están quejando? Pues de la fase 4 de Marvel. Ya saben que desde que terminó toda la cuestión esta de Thanos y la saga del infinito, empezó la fase 4, que son las películas que venimos viendo prácticamente en los últimos dos años. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si bien esta fase 4 tiene muchas películas que están buenas, el problema básicamente es que no llevan a nada. O sea, no están realmente del todo conectadas entre sí. Más allá de Doctor Strange, la última que salió, más allá de Spider-Man No Way Home, más allá de uno o dos más, todas las otras que salieron, como Eternals, como Shang-Chi, como la serie de Moon Knight, entre otras, realmente no están conectando entre sí como solían hacer las películas antes de la fase 4, que todas al final conectaban con otra película. Bueno, aquí no está pasando eso y eso a los fanáticos no les está gustando mucho. Y yo también soy un fanático y debo decir que a mí tampoco me está gustando mucho porque no entendemos a qué es a lo que quiere llegar Marvel. Se habla de que en un futuro quizás hagan una película de Secret Wars, pero no parece hasta ahora que haya conexiones suficientes para que eso se esté formando, salvo que recién en la fase 5 o algo por el estilo, al final de la fase 4, hagan uno o dos películas con conexiones. Pero hasta ahora Marvel como que nos tiene un poco extrañando esas conexiones entre sí en cada una de las películas. Mucha gente está enojada, mucha gente no tanto. No sé qué opinan ustedes de esto. Y ahora sí vamos a noticias de DC Comics. ¿Qué es lo que está pasando con DC? Bueno, hay un rumor, obviamente sigue siendo un rumor, pero este rumor cada vez es más fuerte, de que va a volver el Superman de Henry Cavill. ¿Por qué? Bueno, porque el ejecutivo, el presidente de Discovery, que ahora son los dueños de Warner, o sea, de todas las películas de DC, quiere que vuelva el Snyderverse, quiere que las películas vuelvan a tener el estilo y el tono de cuando las dirigía Snyder, cuando él estaba a la cabeza. Y sobre todo, al parecer él dice que Warner viene como explotando demasiado poco a Superman en los últimos años, como que lo dejó abandonado sin razón de ser. O sea, algo que es ridículo, es el superhéroe más grande de todos los tiempos y lo dejaron ahí tirado y no le gusta eso. Y al parecer a él le encanta el Superman de Henry Cavill y quiere que él siga siendo. Por lo tanto, el rumor de que Cavill volverá es cada vez más sonado y yo espero, espero que así sea. Pasando a otra noticia, algo que es un poco triste, pero al mismo tiempo ya no me da tanta tristeza como hace algunas semanas. No sé si ustedes sabían, supongo que sí, que el actor que interpreta a Flash en las películas, o sea, Ezra Miller, viene teniendo comportamientos bastante extraños últimamente. problemas con la policía, demandas, estuvo preso, parece que tiene problemas con sustancias, sea alcohol, sean drogas, lo que sea. Y esto obviamente ha hecho poner en duda que él pueda seguir interpretando a Flash porque las empresas normalmente quieren alejarse de actores que tienen tan mal imagen pública. Pues ahora vino un rumor bastante, bastante fuerte de nada más y nada menos que el Insider RPK, que es uno de los Insiders más, más famosos y que más atina en sus predicciones, de que podrían estar a punto de cambiar al actor, o sea, correr, echar, despedir a Ezra Miller y reemplazarlo con el actor Dylan O'Brien, un actor que, si bien no tiene grandes dotes actorales, es bastante popular y se parece un poco a Ezra Miller, o sea, como que podría camuflarse un poco el cambio, un aire tiene, o sea, no digamos que es igual, pero es un poco parecido y yo creo que podría llenar las botas, personalmente no me desagrada este cast, pero sigue siendo un rumor, si bien RPK es el que lo dijo, no hay ningún dato oficial todavía, incluso se dice que unos ejecutivos de Warner dijeron que nada que ver, que con Ezra Miller está todo bien, pero siempre mienten y después salen con la verdad cuando menos te lo esperas. Así que hay que esperar para ver, pero yo creo que con todos estos problemas sí es hora de que Ezra Miller se vaya, a pesar de que me gusta como interpreta al personaje. Y ahora vamos a hablar de otra noticia que ya era hora. Ya saben que ahora está el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, ya todos sabemos de que Amber Heard está loca, es una psicópata, una tóxica, etc. Ya lo sabíamos desde antes del juicio, pero ahora ya se comprobó del todo. Bueno, el rumor de que Warner la echaría de Aquaman 2, porque si bien filmaron escenas con ella para Aquaman 2, filmaron pocas escenas y planearon todo para que si algo sucedía pudieran sacarla a ella de la película. Ya desde hace algunas semanas se viene rumoreando de que ya decidieron sacarla de la película. Pero ahora ya muchos más insiders están diciendo que es un hecho, o sea que Warner ya tomó la decisión y ella ya está fuera de la película. Algunos insiders o reporteros están diciendo de que quizás podrían reemplazarla con otras actrices muy famosas. Entre ellas está, por ejemplo, la hija de Johnny Depp. Lo cual personalmente no creo que sea cierto, porque ya sería demasiado extraño, demasiada casualidad, no lo sé. Pero bueno, en fin de cuentas, aparentemente Amber Heard sí se irá de la película y bien por Warner, porque realmente no merece estar en la película esta mujer. Y por último, la última noticia del video, vamos a hablar de Batfleck. ¿A ustedes les gusta Batfleck? A mí sí, es mi Batman preferido. Me encanta, me fascina Ben Affleck como Batman. Bueno, pues ahora hay un rumor, ya desde hace un tiempo en realidad se rumorea de que él quiere volver y ahora que Discovery estará a cargo y quiere el Netherverse, él quiere regresar. Pero ahora sí son más fuertes. Aparentemente Discovery quiere revivir la película que Ben Affleck iba a hacer de Batman en solitario y que iba a dirigir él mismo y no saben todavía si hacerlo en versión de película o en una serie corta de seis capítulos, ocho capítulos, lo que sea. Pero aparentemente dicen, dicen entre comillas muchos insiders, de que ya están en pláticas, en negociaciones Discovery barra Warner con Affleck para regresar. Al igual, seguramente, si esto es cierto, es muy probable que también estén en pláticas para regresar con Sneijder. O sea, hacer que Sneijder vuelva. Siguen siendo rumores, pero ya a estas alturas son tantos, tantos los rumores que yo creo que algo de cierto tienen que tener. Como dicen, cuando el río suena... Y bueno amigos, esta ha sido la sección de noticias del canal de esta semana. Por favor, no se olviden de compartir el video, si les gustó también darle like, suscribirse a Facebook y a YouTube, que ahí subo los videos todo el tiempo, constantemente, por lo menos dos o tres y algunas veces hasta cuatro videos por semana. Así que, gracias por estar ahí, nos vemos y que estén muy bien. ¡Los quiero!